Hola novatos, hoy vamos a practicar los carriles de aceleración y de aceleración Y os voy a dar unos tips para que os salgan como nunca Bienvenidos a probado a la primera, comenzamos Hola soy Eden10 y si, hoy vamos a tratar los carriles de aceleración y de aceleración Vamos a tratarlos de manera diferente, por separado Pero algo que tenéis que tener muy claro son el orden de las cosas que debemos de hacer Lo primero, intermitente, es muy importante que seamos visibles lo antes que se pueda Cuanto antes ponga mi intermitente, antes van a haber los vehículos que van circulando por la autovía Con lo cual, el que me facilite la incorporación va a ser mucho más sencillo Luego a la hora de salir de la autovía, ese intermitente va a hacer que otros vehículos ya me puedan ir adelantando Y sigan su camino, si yo pongo los intermitentes tarden Es un, digamos, un perjuicio para mi En la entrada me van a ver tarde, con lo cual no me van a facilitar la incorporación O lo van a hacer más tarde y ahí me puede meter en un problema Y luego a la hora de salir, si yo pongo tarde el intermitente Puedo molestar a los vehículos que vengan por detrás Así que el intermitente, lo primero Pero junto con la observación Es muy importante que empecéis a observar desde el principio del carril de aceleración ¿Por qué os digo eso? Porque si yo empiezo a mirar de mitad hacia adelante Por ejemplo, miro muy al final y me encuentro en la autovía vacía Pues he triunfado y entro muy fácil Pero si me encuentro dos trailers y cinco vehículos que no me están facilitando Y yo eso lo sé justo al final, puede ser que tenga un problema muy importante Así que, observación desde el principio para que mi toma de decisiones sea la mejor Y a la hora de abandonar la autovía, por supuesto, una observación a lo lejos Una observación por detrás, si tuviera vehículos muy cerquita Para siempre gestionar la frenada que deba de hacer de la manera más segura Y otra cosa que debemos hacer junto al intermitente y a la observación Es una buena velocidad Debo de adaptar mi velocidad desde el principio del carril Si yo soy uno más lo antes posible en el carril de aceleración Mi entrada va a ser mucho más sencilla Diréis, ostras, es que si voy muy deprisa, me encuentro gente Y luego no puedo entrar, ¿qué hago con toda esa velocidad? Nos equivocamos si pensamos eso Es muy importante que os adaptéis al ritmo de la autovía Si, por ejemplo, van por la autovía muchos vehículos que van a 110, 120 Y yo cojo esos 110 aproximadamente ya en el carril de aceleración Intercalarme va a ser mucho más fácil pensarlo Pero si yo voy a 60 o 70 y me quiero intercalar entre vehículos que van a 100, 110 Va a ser muy complicado Meterme entre ellos Pensar que si mi velocidad es adaptada al tráfico Mi entrada va a ser mucho más sencilla Así que seguimos la regla del BOI Velocidad, observación e intermitente Pero bueno, no voy a entender más Y os digo lo de siempre Suscribíos al canal si aún no estáis suscritos a él Activad esa campanita Y echaréis un pequeño cable para que podamos seguir haciendo estos vídeos ¡Vamos con la práctica! ¡Vamos con la práctica! Bueno, como os he dicho Llegamos a este primer carril de aceleración Y lo primero, por supuesto, estamos a punto de encararlo De ponemos ya en paralelo Y ya, como os he dicho Ponemos ya nuestro intermitente Ya vamos observando desde el principio del carril Y ya vamos observando lo que nos viene La vemos como vienen vehículos lejos Incluso nos facilitan la incorporación Y ya ponemos nuestra cuarta Es importante que apuremos las marchas Cuando entramos lo que es a la autovía Porque si cambiamos la marcha demasiado pronto Nos quedamos sin velocidad O sin fuerza, digamos Y en ese momento Podríamos sufrir un percance Ya que al subir las marchas demasiado deprisa Como os he dicho Perderíamos esa fuerza Al coche le costaría mucho más coger la velocidad Y podríamos meternos en una situación un poquito peligrosa Así que es importante Que apuremos siempre las marchas Para depender un poquito de lo largo que sea el carril Pero yo en este caso He entrado en tercera Le he apurado bastante Luego ya he puesto cuarta Quinta Y esa sexta al final Y ahora llegamos a este primer carril De aceleración Veis que aproximadamente tenemos unos 300 metros Pues yo sobre los 200 metros Voy a marcar el intermitente Ya lo hemos puesto Y cuando pase la señal de 100 Es cuando dejo de acelerar Pongo el pie encima del freno Y voy mirando hacia detrás Y ahora cuando ya empiezo a salir Freno Justo al principio del carril de salida Ahí es importante Que podamos ir bajando las marchas Por ejemplo De dos en dos Si bajo bastante la velocidad Pero lo que es importante Es que no frenemos en la autovía Frenemos ya fuera en el carril de aceleración Y siempre al principio Y un tip muy importante Es que os preparéis en el pie del freno Un poquito antes De empezar a salir Sin frenar Pero justo cuando empiece el carril de salida Ese freno lo atacamos Bueno y aquí vamos a encarar Otro carril de aceleración Fijaos que ya estamos casi casi en paralelo Con lo cual ya puedo poner El intermitente izquierdo Ir mirando Voy apurando ahora mismo Mi tercera marcha Ya metemos la cuarta Una vez hemos entrado Y ya apuramos un poquito la velocidad Ya vamos sobre prácticamente casi casi Los 100 km por hora Y ya ponemos la sexta En este caso he apurado Mi tercera marcha Igual que antes Al ser un carril muy cortito Y luego ya he puesto la cuarta Una vez he entrado Con fuerza Y con velocidad Ya llegamos a un carril de aceleración En este caso Entonces como os he dicho Ponemos el intermitente Y dejo de acelerar Cuando paso en la señal de 100 metros Ya voy frenando Una vez entro Me he preparado el pie un poquito antes Y cuando llego a la señal de 60 Intento ir a 60 km por hora aproximadamente Y ahí de sexta A cuarta El cambio de sexta a quinta Si vamos a bajar bastante velocidad Es casi casi innecesario Así que es importante En ese caso Bajo hasta 60 Y ya sexta Cuarta Y el señal de 40 Ya puedo bajar A mi tercera En ese caso Bueno ya estamos en otro carril De aceleración Ya voy adelantando El intermitente Ahora voy con mi cuarta marcha puesta Voy a apurar Este carril parece un poquito más largo Y voy viendo que viene un vehículo Pues ya va colocado por el carril De la izquierda Y me ha facilitado la incorporación Apuro un poquito más la cuarta Y una vez entro Ya pongo mi quinta marcha Ya apete sobre los 100 110 km por hora Y ya puedo aprovechar Si ya no tengo que hacer ningún adelantamiento Y marco mi sexta ¿Por qué digo lo del adelantamiento en ese caso? Porque si yo voy a hacer un adelantamiento Necesito potencia Necesito velocidad Entonces apurar una marcha Y me podría venir Genial Voy a hacer otro carril de salida Marco intermitente Entre 100 y 200 metros Y ya voy frenando Y ya voy frenando Justo al principio Del carril de salida Es muy importante También esa observación Por detrás Como os he dicho En este caso Y vamos a hacer una parada Justo por aquí ¿Vale? Y os termino de explicar El carril de aceleración ¿Vale? Como os he dicho En el otro Tenemos que ir frenando Justo Justo Cuando salgamos del otro vía Como he dicho ahora Esa preparación de pie Es importantísima Que la hagáis Así que Entre 100 y 200 metros Intermitente Preparo el pie Unos 50 Entre 100 metros Y el principio del carril De salida Y ya empiezo a frenar Justo Cuando salga Bien Y ya voy a hacer una entrada Desde cero ¿Vale? Imaginaos que me he quedado Estoy en primera Ahora mismo Y vamos a hacer una entrada Desde cero Lo que es a la autovía Vamos a fijarnos Primero En esa observación Ya estamos cerquita ¿Vale? Y ya estoy parado Aquí en el carril De aceleración Desde cero ¿Qué tengo que hacer? Apurar las marchas Prácticamente de 2.500 Y 3.000 revoluciones Aproximadamente Así que vais a ver Esa aceleración Y revoluciones Ya tengo un independiente puesto Vamos haciendo observación Y voy apurando bastante Sobre las 3.000 revoluciones Cada marcha Incluso más Ya llevo tercera Voy apurando a tope Veis que me viene un trailer Por eso es tan importante Que yo apure Digamos Esas distancias De seguridad Con la gente que me viene Y por supuesto Cada marcha Bueno Espero que os haya gustado Mucho este vídeo He querido poner Ese multicámara Ese cámara En el espejo izquierdo Para que vierais un poquito Lo que me viene Que veamos las distancias Y todo lo que he sido relatando De esa velocidad Esa observación Ese intermitente Pero todo lo antes posible Así que seguir esa regla Del boy Como os he dicho Y por supuesto Si os ha gustado el vídeo Pues dadle ese like Dejadme un comentario Que siempre nos ayuda mucho A saber lo que pensáis Sobre todo esto Que hemos tratado hoy Y hasta el siguiente vídeo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!